Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en la Plaza de las Antorchas. Nos estamos preparando para ustedes. Así que, para que vean. Aquí ya hay parte. Ya hay parte de las obras digitales y de las obras pictóricas. Vengan, vengan. Aquí estamos en la Plaza de las Antorchas. Que en una hora más aproximadamente, vamos a dar inicio a nuestras actividades. Entonces, de Cien Mil Poetas por el Cambio, 2022 y su iniciativa, lee un poema a un niño. Entonces, aquí los esperamos. Está muy bonito aquí. Ahorita está soleado. Pero al rato, viene la sombra. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Peace and love.